Bienvenidos de nuevo a este directo, hoy traigo un caso, madre mía, hoy traigo una estrella, hoy traigo una estrella no porque haya nacido famosa, sino porque su historia es increíble. O sea, ahora mismo es verdad que tiene muchos, ahora la vais a conocer, tiene una comunidad muy grande, tiene, en fin, es una historia increíble, pero es que la forma en la que ha llegado, el lugar desde el que ha partido, es que es una locura y no tiene ningún sentido. Así que quiero presentaros hoy a Miriam, porque sé que si hasta ahora os han estado inspirando todos los casos de profesionales que de la nada han construido su consulta, lo de Miriam os va a alucinar. Hola Lu, hola Nabel, hola Noelia, hola Alfonso. Muy buenas. ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo, de nuevo. De nuevo, sí. Bienvenida. Bueno, para mí es un placer enorme poder hacerte de nuevo esta entrevista. Al final ha pasado tiempo desde la última que hicimos, que es cuando acabaste la formación. Han pasado como, no sé cuántos meses desde la última, pero harán como tres o cuatro, ¿no? Una cosa así. Desde la última que te entreviste. Sí, sí. Un poquito más que la noche a la noche a la noche, quizás, porque... Noviembre. Noviembre o así fue. Vale, fenomenal. Pues bueno, antes de empezar yo a charlar, que charo por los codos, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Pues nada, yo soy Miriam Cepeda. Soy terapeuta en medicina natural y también soy especializada en nutrición. Y nada, yo hace más de veintipico de años que me dedico a esto. Sí que es cierto que anteriormente siempre lo hacía a nivel presencial, pero algo cambió un poquito en mi vida y tuve que irme por otros derroteros a ganarme la vida en lo que realmente me gustaba, lógicamente. Pero vamos a contar un poquito tu historia, que es una pasada, para que te conozcan. O sea, antes de empezar la formación, ¿en qué punto estabas? ¿Qué había sucedido? Cuéntanos un poquito. Perdona, para que entiendan... Porque esto es lo que me parece muy interesante, ¿no? Para que entiendan el punto desde el que partes, porque tu caso es muy impresionante, pero más aún si comprenden de dónde partías, de dónde venía todo. Exacto. Pues yo realmente es lo que te he comentado. Yo trabajaba de forma presencial, yo estudié, me dediqué a mi profesión desde que acabé los estudios, siempre me funcionó muy bien, pero justamente en el 2019, antes de la pandemia, a mi hijo le detectaron una enfermedad rara, ¿vale? Y bueno, fue el desencadenante de muchos ingresos, de muchísimas operaciones y bueno, al final tuvimos que tomar la decisión, mi marido y yo, de que uno de los dos debíamos dejar el trabajo porque teníamos que cuidarlo, ¿vale? Porque ya te digo, se tiró muchísimo tiempo en hospitales, en muchas operaciones, él no se encontraba bien y teníamos que estar pendientes, ¿no? Por temas de trabajo, lógicamente, él trabajó en una empresa y bueno, pues al trabajar yo por mi cuenta, pues el que tenía el trabajo un poquito más estable era él y decidí también por interés propio, al entender un poquito más de salud, de medicina, pues quería estar yo ahí en primera persona para ayudar a mi hijo, lógicamente, ¿no? Bueno, pasó, pasaron cuatro años y justamente antes de, yo empecé la edición contigo, si no me equivoco, en mayo del año pasado, pues después de las navidades anteriores, yo ya empecé a aterrizar un poquito, mi hijo ya está bien, gracias a Dios, y dije, bueno, pues voy a empezar poquito a poco, voy a volver a pasar consulta. Claro, pospandemia, realmente yo me di cuenta que el tema de pacientes a nivel presencial había cambiado muchísimo. Yo no tenía forma, así que iba llamando a antiguos pacientes, oye, que estoy por aquí de nuevo. Yo entiendo que era un poco difícil después de cuatro años desaparecida, volver a arrancar, yo daba por hecho que iba a ser difícil, ¿no? Pero es que era cero, no aparecía nadie. Empecé a bajar precios para ver si de esta manera, pues prácticamente regalado, David, o sea, es que yo llegué, si te digo, o sea, precios ridículos, ¿vale? Para intentar hacer un poquito más atractivo, ¿no? Pues las terapias y si venía alguien más, pero la verdad es que no. Total, que después de aquellas navidades, mis hijos me dicen, oye, mamá, ¿y por qué no te haces una página de Instagram? Que yo soy antirredes, yo realmente tenía un Facebook hace mil años y no lo utilizaba, y me dijeron, oye, que hay mucha gente que se dedica a compartir su terapia por Instagram, oye, y a lo mejor te sale algún paciente y tal. Y dije, bueno, mira, de perdidos al río. Y realmente te tengo que reconocer que fueron ellos los que me hicieron el Instagram, me abrieron también un TikTok y me dicen, mamá, tú vas subiendo cosas. Bueno, cosas era, lógicamente, post, algunas historias, pero yo no aparecía para nada, ¿vale? Claro, yo llevaba un tiempito, realmente me apareciste, me apareciste así como de la nada, porque yo no sabía. Yo entré en este mundo de las redes y dije, bueno, pues yo si me ha dicho mi hijo que tengo que subir dos posts, tres historias y un reel, pues bueno, es lo que voy a hacer, ¿no? Pero no tenía ni idea. Sí que, lógicamente, la familia, tus amigos, algún paciente antiguo te iba reconociendo por ahí y te daba un like, te seguía, pero vamos, o sea, no era nada para realmente construir un oficio de esto. Y a partir de entonces, pues sin buscarlo, me apareciste. Y yo dije, uy, este chico, pues oye, es como que me hizo un clic en el cerebro y dije, oh, pues realmente creo que necesitas una estrategia para trabajar en esto online, ¿no? Porque, o sea, de forma gratuita no te va a venir la gente ni el trabajo, ¿no? Y empecé a seguirte justo, fue antes del lanzamiento de mi edición, por decirlo de alguna manera, si no me equivoco, fue para abril o así, el lanzamiento cuando lo hiciste. Y empecé a no, o sea, no me perdí ni un directo de los tuyos. Y yo decía, yo le decía a mi marido, digo, Jolines, digo, pues si este chico, de forma gratuita, está compartiendo unos tips que yo empezaba a aplicar, Jolines, y aparecieron pacientes. Me acuerdo que aquella semana fueron dos pacientes con el cambio de dinero, con el cambio de precio, que me parece... No sé si lo has hecho ya. Dime, dime. Lo has hecho ya, ese directo de... Es que no sé si fue ayer o antes de ayer. Creo que te refieres al de cómo poner precio a tu consulta, ¿no? Cómo poner precio a tu consulta. Exacto. Pero es importante estar diciendo, porque, ojo, Miriam, solo con los directos gratuitos, algunos de los que tenéis subidos en YouTube, que los eliminaremos al final, cuando acabemos el taller del día 3, los vamos a quitar, solo con esos directos, ya ni hablemos del taller que vio, ya estaba facturando más, ya consiguió más clientes. O sea, lo que estamos diciendo estos días, porque ponga ahí gratuito, no significa que estemos diciendo información que no sea útil, ¿vale? Totalmente. A la calle aplicando, porque ella fue muy dirigente desde el primer momento. Sí, sí, total. Así que yo empecé a aplicar todo lo que decías y yo vi muchísimos cambios. O sea, es como que la gente empezaba a dar más likes, encontré, ya te digo, dos pacientes, subí mis precios, con mucho pánico, todo hay que decirlo, pero bueno, toda la mentalidad que tú transmitías en esos directos, a mí me llegaba y me parecía súper lógico todo, ¿no? Y lo que te digo, yo hablaba con mi marido y digo, jolines, este chico, si de forma gratuita está compartiendo esos tips y a mí me están sirviendo, jolines, lo que me pueda aportar esa formación puede ser algo brutal. Y me lancé, me lancé con decirte, sin un duro, porque yo no tenía dinero para costear la formación, pero bueno, como siempre, pues bueno, más que nada, o sea, tener en cuenta que yo llevaba cuatro años sin trabajar, sin facturar un duro, mi marido haciendo más horas que un reloj para poder suplir la parte que yo no ingresaba en casa, muy difícil, ya te digo, entrampados, con un montón de ayuda por parte de la familia, con mi hijo enfermo, con otra hija que tengo un poquito más pequeña, o sea, que realmente fueron años súper duros, ¿no? Y bueno, pues al final mis padres me dejaron ese dinero y me dijeron, dime, dime. Perdón que te corte, pero este es el punto, ¿no? Estabas en un momento complicadísimo, pero ahí es cuando uno se plantea, cuando estás en el punto en el que tienes todo complicado, en algún punto hay que hacer un break. Y es como cuando esperas que todo se te ponga de cara para que te cambie la vida, no pasa, porque para que la vida cambie uno tiene que ponerse de cara ante ella, ¿no? No esperar a que todos los vientos sean favorables, sino decir, ok, pues si no viene el viento saco los remos, pero de alguna forma tengo que salir de aquí. Yo sabía que algo tenía que hacer. Pero es verdad que tuviste toda esa decisión por tu parte y como estás contando, que te he cortado, tu familia te dijo, ¿qué es lo que te dijera? Claro, mis padres siempre han confiado en mí y saben que soy una buena profesional, claro, soy su hija, ¿qué va a decir? Pero sí, es cierto, siempre han confiado muchísimo y me dijeron, bueno, cariño, si tú crees que esto te va a servir, pues nosotros te prestamos el dinero y ya está, no te preocupes por eso. Yo sabía que me iba, o sea, todo esto también fue para mí una responsabilidad muy grande decir, jolines, o sea, mis padres han hecho el esfuerzo de dejarme ese dinero, yo tengo que darlo aquí todo. También te lo tengo que decir, pero también sabía que tenía que hacer algo, que mi vida tenía que cambiar y tenía que cambiar un poco la dinámica que estaba haciendo porque con lo que estaba haciendo no obtenía el resultado que yo quería. También un gran apoyo por parte de mi marido, de mis hijos, que en todo momento han confiado en mí y me han apoyado. Yo me acuerdo que mi marido me dijo, mira, besa por todas, pero date un año, porque yo decía, claro, ¿y si esto al final no funciona o si no sirvo? Porque, claro, yo veo a muchos jovencitos, veintipico de años, treinta, claro, yo soy cuarentona ya, ¿me entienden? Y en ese sentido decía, es que yo no sé si me voy a ver en el tema de redes, o el tema de internet, o yo qué sé, la informática, no lo sé, o sea, yo no soy experta, pero bueno, siempre han confiado en mí, tú a por todas, mamá tal, y la verdad es que, bueno, pues súper contenta del resultado. Para mí la formación ha sido un antes y un después, ya no solo a nivel profesional, creo que también lo he dicho muchas veces, para mí ha sido un enriquecimiento personal, porque, bueno, nos enseñáis muchísimo, pero la mentalidad es que no la voláis directamente. O sea, yo no soy la misma persona de hace, pues, casi un año, por decirlo de alguna manera. Así que yo siempre te estaré inmensamente agradecida por eso, porque ya he crecido mucho a nivel profesional y me siento súper, súper orgullosa de ese cambio, que para mí ha sido brutal y para mi familia, pero mi mente es muy diferente. Tengo, no sé, es como que me he quitado como muchos prejuicios en todos los sentidos, ¿eh? Y a nivel humano, pues, he crecido también muchísimo junto con vosotros. Y para que se haga una idea, aterrizándolo, tú cuando empezaste no tenías cuenta, bueno, tenías una cuenta de Instagram que te hicieron tus hijos, típica que te siguen tus amigos y familiares. Exacto, exacto. Pero no estaba dando clientes a la cuenta ni nada. No, no. Vale. Y ahora mismo, en el punto en el que te encuentras, vamos a dar tres datos que yo creo que son importantes. Primero, ¿cómo está esa comunidad de Instagram que te abrieron tus hijos hace seis meses? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu comunidad de Instagram que te abrieron tus hijos hace seis meses? Pues mira, yo cuando empecé tu formación, yo creo que tenía unos 200 o 300 personas, pero ya te digo, sobre todo eran amistades, amigos, familia, amigos de mis amigos, amigos del trabajo de mi marido, o sea, que al final era gente prácticamente conocida. A día de hoy tengo 268.000 personas que están ahí en mi comunidad, y puedo llamar comunidad, porque realmente se ha creado ahí una familia. A mí lo que me aportan todas esas personas es algo, vamos, maravilloso. Me siento súper querida, súper apoyada, respetada incluso, ¿vale? Porque confían muchísimo en mí, siempre me están pidiendo consejos, por mensaje, por WhatsApp, o sea, realmente hay un acogimiento. Mira, yo ahora, por ser un poquito más puntual, llevo casi dos meses que he desaparecido un poquito de mi página, porque en enero mi padre se puso malito, le dio un ictus, que gracias a Dios hoy le dan el alta, pero he estado muy desaparecida. Pues oye, el cariño que yo he recibido este mes y pico de todos mis seguidores, preguntando cómo estaba mi padre, cómo estaba yo, si necesitaba algo, que me echaban de menos. O sea, realmente es una energía brutal, increíble, súper contenta. Bueno, ahora vamos a retomar un poco eso también, el hecho de haber desaparecido un tiempo para algo personal, que creo que es algo que a mucha gente le preocupa. Es que yo voy a empezar una red social y ya tengo que estar ahí atrapado, subiendo contenido, y no puedo desaparecer, y es un agobio, y no sé qué, ¿no? Pero, para que se hagan una idea realmente, más o menos estos meses, vamos, desde que te entrevisté, ¿no? Pero estos meses, ¿cuál ha sido normalmente tu facturación mensual? Lo que has cobrado cada mes. Pues la verdad es que yo todavía, o sea, se me escapa la risa porque es que ni yo me lo creo. Rondando los 5.000 euros. ¡Guau! Sí, la verdad es que sí. Este febrero ha sido un poquito más flojito por el tema que te he dicho que, bueno, he tenido que cuidar a mi padre y tal, pero aún así, o sea, me ha volado la cabeza cuando vi el otro día lo que había facturado. Digo, madre mía, ¿no? ¿Cuánto has cobrado este mes? Que has tenido que estar con tu padre muchas horas en el hospital, acompañándole, etcétera. Este mes he facturado, ayer lo miré porque sabía que me lo ibas a preguntar, he facturado 3.700 euros. ¿3.700 euros? Y he estado una media de 16 horas en el hospital cada día. Venía a casa a trabajar y me volví a ir. Así que, o sea, que después de todo me siento súper afortunada del trabajo que tengo, de la libertad que me da tanto a nivel económico como de tiempo. He podido estar por mi padre y por mi madre, echar un cable en este momento. Y por otro lado también me siento súper orgullosa, ¿no? Porque les puedo ayudar también económicamente en este momento de muchos cambios, de adaptación en casa, de, bueno, pues que, bueno, tiene unas limitaciones ahora mismo. Y el mero hecho de poder echar un cable de todo lo que me han estado ayudando a mí y decir, jolín, pues ahora me lo puedo permitir, pues me da una satisfacción increíble, ¿no? Y poder estar a su lado y ayudarles. Y bueno, después de todo digo, jolín, pues he facturado súper bien, ¿no? Anteriormente, pero ya te digo, rondando los 5.000 euros cada mes. Pero esta es la parte preciosa, ¿no? Pues sí. La parte preciosa es, joder, tengo un negocio. Primero, rodea de gente que quiero, con clientes que me apoyan, que me esperan, que me quieren, que me cuidan tanto como yo les cuido a ellos. Esto es un dar y recibir. O sea, tú, cuando puedes, les das todo. Haces muchos directos, estás con ellos, te preocupas por cómo están. ¿Qué pasa? Que el día que tú tienes que simplemente desaparecer un poco porque tienes que estar con tu padre, son ellos los que te cuidan. Y eso es, para mí, es precisamente eso. Esa es la base de un buen negocio. Un negocio con corazón y el mejor marketing del mundo. Que al final haces una relación con tus clientes que los clientes que tienes son precisamente el tipo de clientes que tú quieres tener. Porque tú eres con ellos también el tipo de persona que te gusta ser. Entonces llega un punto en el que hay un cuidado increíble. Estás facturando muy bien, ayudando muchísimo, eligiendo qué meses quieres y puedes dar más y qué meses necesitas estar más contigo. Y tu negocio no se resiente. O se resiente, pero 3.700 euros no es como para quejarse. Madre mía, o sea, con decirte, creo que te lo he comentado muchas veces anteriormente, o sea, ni poderme ir a cenar con mi marido ni tomarme algo por ahí, porque es que no nos lo podíamos permitir. Y ahora, pues esa tranquilidad, ¿no? De decir, pues tranquilo, o sea, fíjate hasta el punto mi marido. Ay, es que este mes con todo este tema no he podido hacer horas. Y yo decía, vale, ya, relájate, relájate. O sea, ya no estamos en ese punto. Relájate y disfruta y descansa también, que se lo merece. Que se ha tirado un montón de años currando ahí a full para sacarnos a todos adelante. Exacto. Y ahora, pues, esa satisfacción de decir, cariño, descansa. Ahora te toca a ti descansar. Es que al final para eso está, ¿no? El dinero también genera cuidado y genera la tranquilidad y el cuidado de la gente que amas. Tanto de ti misma como de la gente que amas. Y muchas veces el dinero compra tiempo. O sea, para mí, tú este mes has facturado 5.000 euros como cualquier otro mes. Lo que pasa es que has pagado mil y pico, 2.000, has comprado tiempo. Es decir, has dejado de facturar eso, pero la que esto es, oye, yo compro tiempo. Y aún así, tengo 3.700 euros con los cuales, pues sencillamente continúo mi negocio. No se te ha quedado el negocio en cuanto has vuelto, están ahí esperándote. Porque encima tú tienes una comunidad de gente que es la leche. Totalmente. Porque lo has hecho muy bien. Porque además has encontrado gente que son increíbles. Y habéis hecho una comunidad muy buena. Muy buena. Pero claro, para mí esto es lo bonito. Ahora ya tienes una libertad increíble. Basada en relaciones amorosas, en vínculos, en respeto. Y en un negocio que es increíblemente bonito. Hay mucho dinero moviéndose en ese negocio. Porque hay mucha ayuda que estás haciendo en ese negocio. Y al mismo tiempo no te quita libertad ni te vuelve una esclava. Al contrario, te da mucha libertad. Y esto es algo que se puede hacer hoy en día. Y se puede hacer como una nueva estrategia. Y se puede hacer, evidentemente, como ha dicho Miriam, con mucho curro. Porque lo ha currado. La que más... Porque esto es una cosa muy buena. Miriam, yo diría que es el caso, digamos, como más espectacular. Que tenemos. Desde luego que es súper, súper bonito. Sobre todo a nivel... Quizás os diría en cuanto a rentabilidad, tiempo que ha tardado, crecimiento que ha tenido. Es muy espectacular. Pero también es una cosa. No conozco ningún otro caso que haya currado tanto como ella. Os lo digo de verdad. Desde el primer día. Y fíjate que eres una persona que me encantas porque no eres la más joven de la formación. Alguien con 20 años que ha nacido con Instagram, tú podrías decir, seguro que será mejor que a mí y no lo intento. Entonces, tú has cogido y has dicho, es que no tengo ni idea de Instagram, no sé hacer páginas web, no tengo ni idea de hacer campañas, no tengo ni idea de comunicar, no os hago los vídeos. Y aun con todo, con un montón de alumnos que nosotros tenemos, que están mil veces más cerca que tú de esas herramientas y que ya las han aprendido, aun con todo, eres la que más ha aprendido de todas, la que más ha aplicado, la que más se lo ha currado y, evidentemente, la que más resultados tiene en ese sentido. Pero no es casualidad, es que es una persona que, primero, la vida la ha puesto en una situación en la cual sabe echar todo en el asador. Porque hay veces que la vida te pone las cosas de tal forma que dices, mira, yo ya solo voy a por todas. Ya está, o sea, he perdido el suficiente tiempo. No es que lo haya perdido, pero ya siento que es mi momento, siento que si no lo hago ahora de esta forma, en el fondo estoy perdiendo el tiempo y para mí es muy valioso. Y cuando la vida te pone en esa situación, para mí yo creo que es la actitud de darlo todo, de currártelo y de decir, mira, me da igual que salga o no, lo que me importa es que lo tengo que intentar a por todas porque hay gente confiando en mí, porque yo confío en mí y de alguna forma no voy a pensar tanto en qué puede salir mal, sino en qué tengo que hacer hoy. Entonces, poco a poco, eso es lo que ha conseguido que Miriam en cinco meses, ¿no han sido? No me acuerdo exactamente, estaba leyendo antes, pero no me acuerdo. Cinco meses o si no, poco más. Sí, quizás seis o así, pero sí. Puede ser. ¿Cuánto has facturado en total en estos meses? Pues rondándonos 27.000. ¿27.000 euros? No ha llegado ni al año de negocio, no llevas ni un año con el negocio, tienes una comunidad increíble, 27.000 euros facturados, pasando por tener que estar con todo esto, por ejemplo, el último mes. En cuanto te recuperas estamos a 5.000 al mes, imagínate 12 meses de un negocio que, ojo, repito, no lleva ni un año, o sea, ni siquiera, técnicamente ni siquiera está establecidísimo, que son unos pocos meses nada más. Y, sin embargo, va increíble y va a crecer más todavía porque aún hay muchas cosas que ya has aprendido que todavía no has explotado mucho, que todavía no has hecho muchas opciones de, por así decirlo, alternativas de generar flujo de ingresos, digamos, que todavía no has probado y tienes ahí toda una comunidad para hacerlo. Entonces, es muy bonito tu caso y lo que más me gusta es que no tiene nada de suerte. Eso es lo que más me gusta, que tiene curro. Tiene curro, tiene confianza en ti misma y tiene simplemente que eres la persona que yo creo que más ha ayudado en menos tiempo y no es casualidad que seas la que más amor y, en este caso, también dinero y negocio y tiempo y libertad has recibido por ello. Entonces, ese es el punto que me gusta de tu caso, que para mí demuestra muy bien la filosofía que para mí tiene que ir detrás de un buen negocio. Que si alguien deja de preocuparse por todo lo demás que no sea, oye, ¿estoy ayudando suficiente a la gente que quiero ayudar? ¿Estoy llegando a tantos como quiero? No, pues aprieto más. ¿Cómo se hace? Resuelvo este problema. Para mí es un caso muy bonito porque lo demuestra totalmente y me alegro muchísimo por ti. No, no, a ver, no te lo voy a negar. Currar he currado muchísimo y sigo currando, pero es que yo también soy así. O sea, yo soy un poco un pulguillo inquieto y me gusta siempre estar haciendo cosas. Ya sabes que siempre te estoy preguntando, oye, David, ¿y este y lo otro? No sé qué. Y tú muchas veces me dices, sí, tranquila, no corras tanto, ¿no? Porque la verdad es que soy muy inquieta, siempre quiero aprender cosas nuevas o probar cosas nuevas, ¿no? Pero sí, he currado mucho. Pero con eso no quiero decir que la formación sea algo súper imposible. Todo lo contrario, lo que pasa que yo, pues en vez de dar el 100%, pues se le da el 200, ¿no? Porque es lo que tú dices, la vida siempre nos ha puesto a mi familia y a mí un poco entre la espada y la pared. Y era decir, bueno, es que yo cuando me propongo algo, pues tengo que ir a por todas. Porque, bueno, la vida me ha demostrado que un día para otro te cambia y lo que puedas aprovechar y lo que te lleves por delante, pues es lo que prima, ¿no? Y bueno, pues es lo que te digo, que currando mucho, muy apoyada por mi familia, mis padres, mis suegros que han estado allí siempre ayudando también económicamente, no te voy a engañar porque es lo que te he comentado. Y mis hijos, pues bueno, ahí siempre ayudándome en todo lo que ellos han podido ayudarme. Porque ahora, la que les enseño soy yo, pues ahora ya me preguntan a mi mamá y esto, esto está pasando por tal cosa y es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Pues que es la leche, porque ahora eres, claro, ellos están, han visto lo que se puede hacer con internet y supongo que estarán ya como, coño, si mi madre ha podido, yo tendría que, claro, ya tienen una expectativa interesante. Y ahora eres tú la profe. Ellos están ahí en Instagram y ahora les enseñas tú. Sí, 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 totalmente. Incluso hace, claro, hace ya un tiempito cuando llegué a los 100.000 seguidores, me acuerdo que mi hija me dijo, mamá, tú eres consciente, según ya el diccionario o lo que sea, ¿sabes que ya te consideran influencer? Y yo, esto, pero que esto que es, dice, mamá, lo que tienen más de 100.000 seguidores ya es una influencer, ¿no? Digo, es como que aquello es, uy, porque van subiendo los seguidores y yo súper agradecida, pero es como con mucho amor, con mucho, en una comunidad y tal, pero cuando te paras a pensar un poco en esas cifras, ¿no? Y lo ves desde la distancia y dices, madre mía, la que se ha liado en poco tiempo. La que has liado. Por eso que no me doy tanta cuenta de todo eso hasta que no tomo un poco de conciencia y me paro a mirar y digo, madre mía, es que es muchísima gente y tú no sabes la cantidad de mensajes diarios que me llegan por todos los sitios, por WhatsApp, por mensaje privado, por comentarios. Y una de las cosas que, bueno, pues me gusta compartirlo también, que pienso que ha ayudado a formar esa comunidad, es que siempre estoy ahí contestando a cada uno de los comentarios y a cada uno de los mensajes que me envían, porque yo no recibía ningún mensaje al principio. Yo me acuerdo que siempre estabas mirando y yo, nadie ha comentado, nadie ha dado un me gusta, tal, ¿no? Y cuando llegó el momento que empezaron a surgir esos comentarios y esos likes y tal, yo decía, Jolines, si esa persona ha perdido un tiempito en preguntarme o en hacerme un comentario, ¿qué menos que no dedicarle tú también unas palabras o, lógicamente, si te piden ayuda a contestar, ¿no? Claro, al principio era muchísimo más fácil, ahora a veces me lleva horas contestar todo eso y tengo que ir poquito a poco porque realmente estoy súper agradecida, recibo un montón de comentarios y, vamos, cientos al día de mensajes privados, tanto por WhatsApp como por Instagram, ¿no? Pero la esencia está ahí y soy yo la que está detrás de esa página. Me gusta mucho porque esta es otra de las cosas que suelo compartir en los directos, de hecho, y seguramente el de hoy lo menciona a las siete de la tarde. Tú has crecido en una comunidad que tienes una barbaridad de seguidores y ya tienes un negocio muy montado y te sigues comportando como si te siguen diez personas. Es la parte bonita. Y siempre os digo, si tratas a uno como si fueran diez mil, te acabarán siguiendo cien mil. Acabarás ayudando cien mil. Y este es el punto, darte cuenta de que detrás de cada uno de esos doscientos sesenta mil, cada un número, cada uno, es una persona, es una vida, es alguien que merece tiempo o respeto a la atención y que además está haciendo un esfuerzo por ti o está haciendo un acto de confianza contigo. Entonces, cuando tú tratas a esos números de seguidores como personas independientes que tienen una importancia tremenda, al final llega un punto en el que creas que es una comunidad. Entonces, lo bonito que has tenido es que has hecho un crecimiento enorme y en ningún momento has dejado de ser tú. Y en ningún momento has dejado de tratar a cada persona como una persona. Como una persona. Y uno, y uno, y uno, y uno. Entonces, tú has ido construyendo, has hecho un muro enorme a ladrillos. ¿Qué pasa? Claro, hay veces que tienes que descansar, hay veces que puedes estar más o menos atenta, pero esa forma tuya de ser es lo que ha construido, ¿no? Y esto es, es que lo estáis viendo, chicos, y os lo traigo aquí para que lo veáis. Parte de la peor base posible. No tengo ni idea, nunca he tenido más. Ella, digamos que, joder, pues ha nacido y se ha creado en un mundo en el cual es que tener un iPhone donde subo fotos no existe. Yo tampoco, yo tenía un móvil en el carro negro. Pero es que, joder, tú lo has tenido 10 años más jodido que yo, ¿vale? Pero entonces, no es la mejor opción meterte, no parece meterte en el mundo online. Entonces, estás en un punto en el cual, y yo empatizo, o sea, yo voy a gente que la tiene, pues, 10 años menos y digo, joder, macho, si es que ahí ha durado 3 meses la primera vez de hacer esto y este cabrón ya lo sabe hacer, ¿no? Claro. Pero estabas en un punto en el cual, joder, no tienes dinero para invertir en publicidad, por ejemplo, al principio. No tienes, que ahora hablaremos de eso, ¿vale? No tienes la formación de nada de esto. No sabes hacer vídeos, te da vergüenza hablar a la cámara. No sabes ni siquiera qué vas a compartir. Te da incluso palo, oye, mi tema les gusta a la gente o me dirán que a lo mejor, o sea, todo eso lo tiene de la base. Pero de repente hace un buen curro, le pone corazón a las cosas que hace y tiene claro un poco la filosofía que tiene detrás de cuidar a la gente, ayudar, cuanto más ayudes mejor te va, y de repente explota. No es casualidad y mucho menos es suerte. Una cosa que acabo de mencionar que es, oye, para toda esta cantidad de seguidores y esto que te has montado, ¿cuánto has invertido en publicidad? Es que yo creo que he sido la persona que menos ha invertido. Realmente, pues yo qué sé, o sea, como mucho, como mucho, te digo, mira, en la formación, invertí 12 euros nada más. Los tres meses de formación invertí 12. Y luego a posteriori, pues me parece que a lo mejor 30 y algo, o sea, más de 50, no. Y no te ha hecho falta. De hecho, no lo has hecho porque no tienes huecos, o sea, no podrías asumirlo. No, 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 porque de hecho empecé en septiembre, o a finales de agosto, a probar una campaña que nos enseñasteis en la formación. Y me quedé a medias porque es que no, o sea, ya no seguí porque me estaba llegando tal, o sea, era abrumador la cantidad de pacientes que me estaban llegando de forma orgánica. Y me acuerdo que te lo dije, David, tengo que parar la publi porque es que no voy a poder asumir todo lo que me llega. O sea, fue algo increíble. Así que ya te digo, como máximo, en general en estos meses, como máximo 50 euros. Brutal. Sí. Increíble. Es una pasada, ¿eh? Bueno, ya estáis conociendo a Miriam. Os voy a dar cinco minutos para que le preguntéis lo que queráis, ¿vale? Lo que os apetezca. Preguntad lo que necesitéis, las dudas que tengáis, pues ya sabéis que tenéis aquí un caso muy espectacular. Yo qué sé, chicos, aprovechadla, que os lo he traído para algo, que es alguien que seguramente, pues solo por conocerla, yo creo que ya deberían irse de vuestra cabeza un montón de miedos y tonterías y bloqueos. O sea, ¿hace falta ser, tener 20 años y si no, ya no estás a tiempo? No, no hace falta. Puedes ayudar a miles y miles y cientos de miles de personas. Y tienen muchísimos más seguidores que yo, Miriam, porque está ayudando a muchísima gente y no pasa nada, ¿vale? Y es que hace falta saber no sé qué y hacer una web de antes. No, hace falta, no hace falta nada. Miriam no tenía nada cuando empezó y acaba de construir un negocio que en seis meses ya le está facturando cinco mil euros al mes, tiene 27.000 facturados, está ayudando a cientos de miles de personas. No hace falta nada. Lo que hace falta es tener ganas, currárselo, no tener miedo y ir a por lo que sabes que puedes hacer, ayudar a todas las personas que sabes que te necesitan. A ver, qué preguntas que tenemos por aquí, seguro que tenemos unas cuantas. A ver. Me gustaría saber si hay un mínimo de resultados para saber si está dando resultados la formación. Bueno, mínimo de resultados, hablaremos de la formación al final del taller, pero resultados mínimos dependen mucho de muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, de la inversión que estés poniendo, del tiempo que estés metiendo, de lo que tú quieras facturar, de muchas cosas. Lo que sí que hay es unos resultados esperables en función del trabajo y el tiempo y la inversión que estás poniendo. O sea, si yo he metido, por ejemplo, 30 euros en publicidad y no tengo ni el primer cliente que ya me los paga de vuelta, ya, por ejemplo, es un punto en el que decimos, oye, corta la campaña, vamos a ver qué está pasando, vamos a cambiar anuncios y adaptamos. O sea, nosotros cada euro que ponemos en una campaña de publicidad lo está medido. Cada contenido que utilizamos tenemos, evidentemente, unas métricas para saber si va bien, si es normal, si está guay, si está funcionando, que funciona mejor, que funciona peor. Entonces, evidentemente, los resultados varían en función de la inversión, lo que estás poniendo, muchos factores. Pero no te diría que hay un mínimo, porque a lo mejor Miriam resulta que hace una formación y dice, yo voy a hacer una campaña y quiero poner 100 euros y otra persona llega y pone 12. Entonces, depende mucho. Pues, unos resultados son lógicos, otros son grandes resultados para haber invertido 12 euros, otros son escasos resultados para haber invertido 30 o 40 euros, hay que mirar qué pasa, o sea, depende mucho, porque a estos chicos no es suerte, es totalmente euro a euro, estamos midiendo que todo vaya bien, que todo esté funcionando y hay un sistema detrás, ¿vale? A ver, más preguntas para Miriam. Ay, Miriam, qué energía tan bonita, ¿te lo mereces? Muchas gracias. Mira, ¿qué tipo de consultas te salen más dentro de la medicina natural? Pues, realmente, sobre todo, ahora yo estoy, mi nicho o mi tema, ¿no? Eso ya lo iréis descubriendo seguramente en los directos de David. Yo estoy muy centrada en el tema de la inflamación, ¿vale? O sea, sobre todo, sobre todo son estos temas. Pero eso no quiere decir que no tenga otro tipo de consultas, ¿vale? Por ejemplo, yo toda mi vida he trabajado muchísimo con niños, ¿vale? Con el tema más pediátrico y hoy en día también me siguen llegando niños, me siguen llegando adolescentes, otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con el tema de la inflamación. Pero tiene, sobre todo, por decirlo de alguna manera, el 85-90% tiene que ser con inflamación, sobrepeso y todos estos temas, básicamente. Te pregunto por aquí, ¿dónde has hecho la formación que estás comentando? Pues conmigo. El método Kodi. Os hablaremos de la formación al final del taller del día 3, ¿vale? Hasta entonces no os preocupéis que no me gusta mezclar. O sea, vamos a daros un montón de contenido gratuito. El taller va a ser totalmente gratuito y os va a volar la cabeza. Y al que le interese al final comentaremos la formación y abriremos las plazas si damos la oportunidad, ¿vale? No os lo perdáis, ¿no? Os lo perdáis porque si no os vais a arrepentir. Si sois terapeutas, en medicina natural, si eres fisio, si eres nutri, lo que sea, realmente no os lo perdáis. Porque a mí me cambió la vida. Y yo sé que muchos tenéis preguntas ya de la formación porque la mencionamos mucho, pero ya os digo, me gusta separar. Entonces, el que le interese al final de ese taller, yo os voy a hablar de eso. Pero a que no, pues ya está. Pues que venga al taller y se pire y no pasa nada. Y al final, esta es nuestra filosofía constante. Vale. Chicos, más preguntas para Miriam. Os dejo dos más porque ya tengo que dejar que se vaya, que tendrá cosas que hacer estar hasta arriba. Ahora que ya vuelve al tajo. Dos preguntas. Tenéis aquí una persona que seguramente ha hecho algo que muchos de vosotros queríais hacer y que tiene respuestas para preguntas que tenéis. ¿El taller es presencial? No, es 100% online, Marco. Si no te has registrado, regístrate, tío. Que tienes ahí el enlace en mi perfil, ¿vale? Y sobre todo decir a, bueno, pues a las personas que estén pensando en dar un cambio de su vida, sobre todo a nivel profesional, pues que hay que ser valiente, ¿vale? Hay que dejar el miedo de lado y buscar, sobre todo, luchar por tu objetivo. Para mí ha sido algo esencial. Es decir, quiero eso y voy a por ello y enfocarme y darlo todo. A veces, también soy una persona muy realista, ¿vale? Que, o sea, entiendo que a veces las cosas no pueden salir del todo bien o eres la primera vez o tienes que aprender y perfeccionar. Pero si no te lanzas, si no te tiras a la piscina, como digo yo, nunca vas a conseguir un cambio. Y siempre lo he dicho también. Yo me lancé a la piscina, pero David me puso agua en esa piscina. Porque realmente el acompañamiento que nos dan en esta formación, lo que aprendemos, lo que nos enseñan, es brutal. Y una de las cosas también que quería comentar es que yo era anti, anti hacerme fotos, antes salir en vídeo. O sea, que para mí fue algo realmente que me bloqueaba el decir, tengo que hacer un riff, tengo que salir yo. Era imposible. Tener en cuenta que en mi casa no hay ninguna foto mía porque Miriam no se pone ninguna foto. O sea, yo soy la que hago la foto. Para mí fue, guau, es que esto no es para mí. Ahí ya, ahí me bloqueé y dije, yo no sé si esto es para mí, ¿eh? Ahí di el salto y dije, fuera, fuera miedos, vamos a intentarlo. Y bueno, y ahora me encanta. Tengo que reconocer que me encanta. Pues mira si era para ti al final, ¿eh? Tengo tres preguntas muy buenas que te han hecho. La primera es, ¿y la persona que no tenga ni idea también puede hacerlo? Totalmente. Mira, o sea, yo no partía de cero. Yo siempre lo he dicho, yo partía de bajo cero. No tenía ni idea de redes sociales, no tenía Instagram, ni TikTok. O sea, para mí era, es que tampoco era consumidora ni de redes. Mis hijos me hicieron Instagram, me abrieron la cuenta. No sabía ni lo que era un reel, ni lo que era una historia, ni lo que era un post. O sea, no tenía toda esa jerga. Para mí, a mí me sonaba a chino. Tema informática, a ver, lo justo, pero justísimo, ¿vale? Si yo ahora te digo que he creado mi página web, que hago mis campañas de publicidad, que tal. O sea, realmente yo es que me vengo, me vengo arriba a decir, jolines, Miriam, lo que has conseguido. O sea, y lo he disfrutado, realmente. Así que no tengáis miedo, porque yo he empezado muchísimo más mayor que gente, pues bueno, que como tú dices, ¿no? Que sube ya con una predisposición y con una... O sea, son totalmente... Que dominan las redes, dominan los móviles. Y bueno, oye, pues yo lo he conseguido. Y se puede, se puede. Además, siempre digo lo mismo. Instagram está diseñado para que lo maneje un niño de seis años. O sea, que aprenderlo no es tan difícil. Solo hay que dedicarse un poquito de... O sea, primero saber un poco cómo es, que alguien te lo cuente, te lo acelera todo, pero que esas cosas no son... Se aprende rápido. Se aprende rápido. Te preguntan cuánto tiempo estás en consulta. ¿Cuánto tiempo estoy en consulta? Bueno, pues tengo que reconocer que soy una persona muy trabajadora. Pero lo he sido siempre. Entonces, mira, te soy sincera. Los viernes no trabajo. Ya hace tiempo, ya hace meses. ¿Por qué? Pues porque me he guardado ese día pues para temas personales, para descansar, para disfrutar más o mejor de mis hijos, de mi marido, de mi familia. Pero actualmente, ahora con el tema de lo de mi padre ha sido un poquito diferente. Pero, por ejemplo, los lunes tampoco. Los lunes los tengo bloqueados. Pues por lo mismo. Pues porque, bueno, si tengo que grabarme vídeos, si tengo alguna cita así un poquito urgente, pues también tengo hueco, ¿no? Porque no me gusta dar como muchas semanas allá. Porque la gente cuando te pide ayuda es porque está muy apurada y necesita que la ayudes lo antes posible, ¿no? Pues los lunes son esos días que medio descanso, medio hacer otras cositas y no paso tanto a consulta. Así que básicamente es martes, miércoles y jueves y tengo que reconocer que a full, ¿vale? O sea, de 9 a 9 básicamente. Pero, es lo que os digo, yo he pasado unos años muy duros y hay muchos agujeritos que tapar todavía. Entonces, hay que currar. Pero con gusto, ¿eh? No tengo ese sentimiento de trabajar, ¿eh? También te lo digo. No es duro para mí. Es algo que siempre lo he gozado, me gusta y lo disfruto, ¿vale? O sea, que para mí no es un sacrificio para nada. Todo lo contrario. Y voy a decir que yo espero que con 5.000 pavos al mes te dé para tapar algún agujero rápido y listo. Sí, espero. Espero que pronto estés ya a gusto con todo eso porque la verdad es que, joder, lo has hecho muy bien. Me encantaría contestar muchas más preguntas que he visto muy buenas, chicos, pero no quiero que jade mucho más tiempo a Miriam. Tranquilo. Te agradezco un montón que estés aquí. Si queréis conocer más de ella, ver cómo trabaja, ver cómo lo hace, seguidla, ¿vale? Que tiene un Instagram increíble. Y yo creo que es un referente muy bonito porque su forma de trabajar, que es básicamente la que yo creo que hay que hacer desde el corazón, y teniendo un buen negocio establecido, unos buenos precios, y al mismo tiempo, o sea, teniendo un buen negocio, la parte de negocio bien hecha, bien establecida, sabiendo hacer esa parte bien. Y al mismo tiempo, no descuidando la parte de tratar bien a todo el mundo desde mucho amor, llega un punto donde tienes un negocio muy bonito que funciona, que te cagas, que está muy bien engrasado, que te hace muy feliz, que te aporta mucha felicidad, que te hace todo el trabajo que quieras, incluso a veces lo tienes que bajar un poquito. Y es un muy buen ejemplo de lo que realmente es un negocio, chicos, que muchas veces tenéis como, esto es horrible, esto es un... hacer un negocio es algo súper feo y horrible, y entonces es... Pues mira el caso de Miriam, que precisamente va muy bien porque ayuda a cientos de miles de personas. Miriam, muchísimas gracias por todo lo que significa, por todo lo que habrás inspirado aquí. Y te voy siguiendo la pista, ya me vas contando dentro de tres meses te pregunto y a ver si ya te has comprado una mansión en Las Vegas, a ver qué tal, ¿vale? ¡Ostras! Bueno, bueno, hay que ser más realista, pero bueno, seguro que irá igual de bien porque, bueno, lo último que quería compartir es esa sensación que tienes de, bueno, cuando yo quiero aflojo la máquina y cuando no, acelero y recupero todo y se vuelve a poner todo en marcha. Era algo que siempre había tenido miedo y que realmente tenía cuando lo hacía a nivel presencial. O sea, si los pacientes bajaban, no había muchos medios para ganar más pacientes, ¿no? De esta manera estoy súper tranquila porque hay mil técnicas y mil métodos para acceder a esos pacientes y que te lleguen de forma más fluida. Así que eso también te da una tranquilidad porque a veces tienes miedo, ¿no? Al principio, vale, primer mes muy bien, pero luego, pues no. Realmente esos métodos funcionan y te dan esa seguridad y esa tranquilidad de que hay un flujo de pacientes constante. No puedo añadir nada más. Enhorabuena por todo. Muchísimas gracias, David. Disfrútalo un montón, ¿vale? Gracias. Y gracias a todos por venir por aquí y si queréis seguir a Miriam, que he visto por ahí alguna pregunta, aquí podéis ver su enlace. De todas formas, ahora cuando suba este directo lo vais a ver en la descripción, también lo tenéis en las historias para que veáis la cuenta de ella, que es súper bonita. Enhorabuena por todo, Miriam. Y gracias por toda la vida que das. Un besote. Un besote. Hasta luego.